Bueno, desplegamos medios de superficie como son un barreminas de la Armada y dos embarcaciones de Hades, al igual que un helicóptero de Fuerza Aérea que colaboró también en la búsqueda, no habiendo tenido ningún contacto durante esa búsqueda, por lo cual suspendimos y retomamos ahora hace pocos minutos sobre las diez y media de Coló desde la base aeronaval Capitán Curbelo, un avión de la aviación naval para realizar la búsqueda, esta vez un poco más al sur de donde habíamos comenzado en el día de ayer. Presumimos de que la embarcación pueda estar sin haber tenido grandes inconvenientes ya que las condiciones del mar del día de ayer, ni hubo viento intenso ni gran oleaje no hayan perjudicado en gran forma, solamente que hayan abatido, es decir, que se haya desplazamiento fruto del viento y la corriente un poco más al sur. Podrían estar perfectamente con vida. Sí, 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 no descartamos para nada eso. Gracias. 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 Gracias.